¿Qué es la emergencia de nuevos riesgos? Bueno, la principal, la más importante, es la emergencia de nuevos riesgos. Riesgos consistentes en la pérdida de valor de los activos, incluso en la reducción de los ingresos de algunas empresas, en particular de aquellas que directa o indirectamente estén afectadas por las restricciones que se han impuesto en el Acuerdo de París. Riesgos que tienen que ver con la aceleración, probablemente, del envejecimiento de determinado tipo de activos. Pero también pueden emerger oportunidades, oportunidades que tienen que ver con la necesidad de incrementar la inversión. La inversión en proyectos, en tecnologías, que no solo mitiguen el cambio climático, sino que favorezcan la adaptación de los productores de energía y de otro tipo de empresas a esa nueva realidad impuesta por las restricciones de la CUP de París. ¿Qué es la de las oportunidades económicas más importantes? Las oportunidades económicas más importantes, como hemos comentado antes, tienen que ver con la emergencia de nuevas tecnologías, con la emergencia de nuevos proyectos de inversión. Solamente en Europa se estima que en los próximos 10 años se tendrán que invertir unos 180.000 millones de euros. Y en esa inversión tendrán que concurrir no solamente fuentes públicas, que no van a poder llegar a todo, sino también fuentes privadas. Vamos a ver, por lo tanto, oportunidades de inversión nuevas, pero también oportunidades de hallazgos tecnológicos que favorezcan esa aceleración en la adaptación a los objetivos de París. Claramente, la sensibilidad está aumentando en la comunidad financiera, en la comunidad inversora, hacia todos aquellos instrumentos que de alguna forma vayan a respaldar, vayan a suministrar fondos para satisfacer los objetivos del cambio climático. Probablemente, el caso más representativo sea el auge que están teniendo las emisiones de bonos verdes. Y lo que estamos viendo es que la atención del inversor es de favor a ese tipo de emisiones, porque el precio con el que salen los bonos verdes, en relación a sus homólogos convencionales, es algo más favorable. Por lo tanto, yo diría que no solamente la conciencia ecológica, la conciencia, en definitiva, medioambiental, está aumentando, sino que también el inversor es consciente, es consciente de que ese tipo de inversiones pueden estar mejor organizadas, mejor informadas, y en última instancia, dan un rendimiento más aceptable. Bueno, el bono verde, de alguna forma, ha sido el catalizador, el que ha reunido, por un lado, necesidades de financiación y necesidades de inversión. Lo que hemos visto es que el instrumento que más se ha popularizado, en la medida en que el volumen de emisiones ha crecido de forma muy significativa, casi un 20% el año pasado en todo el mundo, y se estima que pueda crecer en 2018 por encima del 50%. Yo creo que la simplicidad y el convencimiento por parte del inversor de que cualquier emisor de bonos verdes ha de cumplir una serie de principios que se exigen a los bonos verdes, principios que son, de alguna forma, bastante exigentes, eso ha hecho que haya habido una demanda creciente. De todas formas, todavía, el conjunto de los bonos verdes no tiene un saldo vivo equivalente, ni mucho menos, al de otras emisiones de bonos. Yo creo que las empresas energéticas son conscientes de esa adaptación que tiene que hacerse a la satisfacción de los objetivos del Acuerdo de París, y están caminando en esa dirección. Yo creo que incluso en términos de financiación sostenible hay algunas empresas, como hemos visto en el Congreso, pero incluso antes del Congreso, que están destacando en la emisión de bonos verdes, en definitiva, en atender a aquellos inversores con una mayor sensibilidad, mayores inversores que son conscientes de que esa sensibilidad medioambiental se puede compatibilizar claramente con la rentabilidad. Y yo creo que las empresas españolas no están, precisamente, metiendo la cabeza debajo del brazo, sino afrontando esas exigencias de forma clara.